...invitados, estamos con Iván Moreira, senador de la UDI, estamos con el excandidato presidencial Francisco Vidal, exministro también, con la diputada Alejandra Sepúlveda, con el exdiputado y exministro actual candidato... ¡Oh, me almeo ya! Me sé todos los cargos. Mario Desbordes, entonces, que nos acompañan esta tarde. A ver, Mario Desbordes, ¿qué piensa en este minuto? ¿Qué piensa en este minuto? Porque usted te parece que tiene otra propuesta, junto a Joaquín Lavín, para la gran dificultad económica que están viviendo miles y millones de familias en Chile. Pero resulta ser que el tercer retiro es lo que está avanzando más rápido. Se fusionaron seis de los proyectos en dos, finalmente, esto va a ser revisado la próxima semana en la Cámara. ¿Por dónde va la solución? Finalmente, ¿es inevitable un tercer retiro, como lo han planteado muchas personas en la oposición e incluso en el oficialismo? Lo primero, lo que hemos planteado nosotros, es que el gobierno haga con el máximo esfuerzo fiscal posible. Y por eso, hemos pedido un bono, una ayuda universal. Cuando digo universal, es que de cierto nivel, hacia abajo, 70, 80% de la población, lo reciban todos, sin tantos requisitos. La primera cosa. Lo segundo, reconocer que a las pymes no les está llegando bien la ayuda. Estamos muy al debe en ese punto. Y hay que hacer un énfasis mucho más grande a través, probablemente, de ese escoteque. Buscar otra herramienta, porque el fogate ha costado muchísimo. Lo tercero, no me cierro a ninguna alternativa. Lo he dicho varias veces. Aquí veo a Alejandra, veo a Iván, que en el primer retiro estuvieron cuadrados. Se convencieron de que era una alternativa, ¿no es cierto?, lo mismo que yo. Y por lo tanto, yo no me cierro a ninguna alternativa. He recorrido la región de Ñuble, en Vivo Vivo, aquí en la Metropolitana, la Quinta Región. Y la verdad es que la gente está desesperada, siente que no le está llegando la ayuda. Un pensionado me dice, bueno, a mí no me ha bajado el ingreso porque tengo la misma pensión de siempre, la misma mala pensión de siempre. Y no me está llegando nada. Y resulta que me dicen que usted no le disminuyó el ingreso, claro, pero me aumentaron los gastos, medicamentos, alcohol, gel, mascarilla, los precios han subido y no me llegan ayudas. Entonces, eso está llegando muy fuerte. Por eso, ojalá mejorar la propuesta del gobierno que yo valoro. Valoro la propuesta del gobierno. Creo que tiene muchas cosas buenas, pero mejorarla, ojalá. Esto de pedir para un bono que si usted está en fase 1, si usted está en fase 2, es tan dinámico que puede estar un mes en fase 1, como me decía la gente de Concepción, un mes en fase 1 y esta semana te vas a la fase 2 y no tienes la misma cantidad de plata, a veces que está en la cuerera porque estuviste encerrado, con el local cerrado, sin tener que trabajar durante un mes entero. Entonces, en eso, Monserrat, no menciona ninguna alternativa, no es todo, en contra del 10%, ojalá hubiera fórmula que no signifique meterle la mano al bolsillo a la gente, si eso es ideal, que no fuera necesario eso. El gobierno está solo, solo en esto, porque hasta Iván Moreira dijo hace dos programas atrás que lo que había propuesto el presidente era bueno, pero que no era suficiente y que apoyaría el tercer retiro. Entonces, la verdad es que el gobierno está absolutamente solo. Bueno, no sé si está solo, el gobierno tiene una opinión que es razonable, el sacar plata de los fondos de atención no es bueno, pero cuando no hay alternativa a mucha gente, uno tiene que hablar. Yo entiendo la posición de Iván, Iván fue muy objetivo, me acuerdo, lo conversamos mucho en este mismo programa, en el primer retiro, luego en el segundo, lo mismo Alejandra, la idea no es meterle la mano a la gente en el bolsillo, pero cuando las ayudas fiscales, que el fisco tiene capacidad limitada, no llegan a todos, bueno, ¿cómo llegas a esas otras personas? Por eso la alternativa que plantea Coquiladín también de la posibilidad de retirar del seguro de esa santidad también hay algo que hay que analizar. Yo no me cierro de ninguna alternativa a la gente, lo que nos está pidiendo es, no me den tanto, ayúdenme. Eso no tiene que la gente en la calle. Pero Mario, para poner la pelota en el piso y hablar las cosas como son, ayer había cinco proyectos para tercer retiro en la comisión, y un secto esperando afuera el PPD. Que en el tránsito dicen, aquí tenemos un secto por si acaso. De los cinco proyectos habían incluso proyectos de tercer retiro de su partido, de RL. Por lo tanto, uno tiende a pensar que hay una transversalidad de parlamentarios que están de acuerdo que si la cosa no cambia, van a jugárselas por un tercer retiro. Y es bien transversal. El señor Moreira lo ha entrevistado en distintas ocasiones al senador y me ha dicho, si no la ayuda es más universal, no mejora, yo voy a ayudar a la gente de mi distrito con el tercer retiro, lo ha dicho en distintos programas que ha estado. Entonces tenemos algo bien transversal. Aquí el único que puede parar este tercer retiro del gobierno a través del tribunal constitucional. Usted, presidente de un partido, usted es una persona que tiene mucha influencia. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a parar el tercer retiro o no? Miren, lo converso muy seguido con el gobierno en el último tiempo. Yo estoy dedicado a tratar de ayudar a nuestros candidatos, dicho sea de paso, y le aseguro que al menos hay 20 diputados de renovación que ya tomaron la decisión de apoyar el tercer retiro. Lo he conversado con ellos, y si les parece que es lo correcto, si en conciencia sienten que no hay alternativa, no hay problema, van a apoyar el tercer retiro. Ahora, le vuelvo a insistir, ojalá no hubiera que sacarle la plata a la persona a la gente. No es una política pública, porque los especialistas en eso es una mala política pública. Eso no es una política pública, es una medida de urgencia, desesperada, rompe el video en caso de emergencia. La gente, mira, Julio César, tú en la comuna de Florida el otro día, en la comuna de Quillón, dos comunas vecinas que son en Ñubla y de Oío, y los comerciantes lloraban, literalmente. No estoy exagerando. Lágrima. Porque me decían, no doy más, no puedo. Yo no salgo de otra cuarentena. Y les pusieron cuarentena de semana, pero no puedo lo indica. Pero ayer en la comisión estaba el gobierno, Mario. Ayer en la comisión estaba el gobierno. La diputada Sepúlveda estuvo en la comisión ayer. Y fue bien inquisitora con el superintendente. Le pidió más datos, todo, pero... 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 ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? Si el punto de toque aquí es si el gobierno manda esto o no. El gobierno... Oye, el gobierno... ¿El gobierno tiene alguien, Moreira? Debo una palabra, Mario, señor Moreira. Bueno, oye... Mira, yo quiero decir... Tú dijiste... Coloquemos la pelota en la cancha, digamos las cosas como son. Eso. Las cosas como son... Son que el gobierno está decidido y lo va a hacer. Va a presentar al Tribunal Constitucional un requerimiento por el tercer retiro. Y eso lo va a hacer cuando se apruebe en la comisión de constitución donde está habiendo el proyecto. Ahora bien, yo creo que de verdad, porque yo no soy de los... Este es mi gobierno, yo igual lo sigo defendiendo, aunque de repente no me escuchen, pero yo lo que sí que quiero decir es que el gobierno ha hecho muchas cosas, pero lamentablemente han sido insuficientes y las necesidades son mayores. Dicho esto, nosotros podemos decir, por una cuestión humanitaria, se necesita el tercer retiro. Pero ¿sabe lo que va a pasar? Que ese proyecto, lamentablemente, no lo voy a poder votar yo en el Senado. ¿Y sabe por qué? Porque no va a llegar al Senado. Porque eso va a ir al Tribunal Constitucional. ¿Y qué va a pasar en el Tribunal Constitucional? Si se da la misma votación, si se da la misma votación, ese proyecto va a quedar ahí. Entonces, tengamos una alternativa frente a ese rechazo. Y esa alternativa es la que hemos propuesto en forma transversal, que son dos cosas. Uno, una renta universal de emergencia hasta el mes de junio, julio. Y eso podría tener un costo que oscila entre los 4.500 a los 8.500 millones de dólares. Para eso le pedimos al gobierno, usted tiene capacidad de endeudarse. Y por otra parte, este tema del bono. El bono sería más justo que fuera universal. Pero usted cree, pero ya, es que entonces el gobierno tendría que hacer una cosa que yo no sé si me la imagino posible. Que el presidente de la República salga diciendo, ¿sabe qué? Lo que yo propuse la semana pasada, no. Lo voy a mejorar. Y lo voy a mejorar y un bono y una asignación directa a la familia. Yo no, es decir, usted que quizás en este momento tiene más cercanía con el gobierno que Mario Desbordes. A ver, ¿está pensándolo el presidente y su ministro de Hacienda o no lo están pensando siquiera? Porque el gobierno tiene el problema de que su... El gobierno puede ganar esto. Si el gobierno puede ganar en el Tribunal Constitucional. Que es probable que lo gane, si ya lo ganó alguna vez. Es decir, el tribunal... Tan empate, ¿eh? El rigor tan empate. Claro, el Tribunal Constitucional puede decir esto es inconstitucional. Están a cinco. Pero finalmente, puede ser inconstitucional, pero políticamente es, la verdad, que un problema mayor para el gobierno que no lo apoye ni el oficialismo ni la oposición en esto. Entonces, yo no sé... Yo no sé si de verdad en este minuto el gobierno está el ministro y el presidente encerrados en una oficina en la moneda diciendo ya, pensemos en la asignación directa, ya que estamos aquí entre la espada y la pared. Mire, yo lo único que te puedo decir es que el gobierno no está solo porque no lo vamos a abandonar, pero sí que te quiero decir que para el gobierno no es bueno que sus parlamentarios vayan a votar a favor del 10% y algunos parlamentarios, como lo dijo acá, no sé si tendría toda la representatividad, Mario, pero algo que ustedes mismos dijeron, oye, no te pongas a pelear. Yo dije que espero que se mejore el bono, pero yo voy a votar por el bono, sea como sea, porque le tiene que llegar a la gente. Pero aquí un diputado de Renovación Nacional, Tomás Fuentes, hijo, que iban a votar en contra los parlamentarios de Renovación Nacional con respecto al bono como venía. Entonces, cuando hay este clima al interior de la coalición de gobierno, indudablemente el gobierno tiene que repensar las cosas. Le digo al tiro, Iván, le digo al tiro que Desborde no lo va a defender a Tomás Fuentes, porque Tomás Fuentes no es desbordista, es sichelista. Le digo al tiro que si está buscando para allá que va a hacer pelea con Desborde, ni lo va a inflar. No, no va. Y del gobierno llamaron, que están ahora súper tranquilos porque usted los va a seguir apoyando. Llamaron aquí, están llamando al canal. Oye, Iván, Iván, démosle la palabra a la... Perdona, perdona. Oye, no, 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 pero oye, oye. Cinco segundos y me descontalle el tiempo. Ya. Oye, yo jamás por convicción no abandono a la gente. No abandoné a los chilenos con el 10% la primera vez y la segunda vez, menos voy a abandonar a mi gobierno, aunque mi gobierno sí que tiene problemas que arreglar. Y no abandonó al general Pinochet, eso lo tenemos súper claro. No he abandonado. Ayer estuvo en la comisión la diputada Sepúlveda. Diputada, al final, para explicarle a la gente, eran varios proyectos, quedaron dos. ¿Por qué quedaron dos? Porque está el proyecto conocido como el proyecto Larry, que es el proyecto RENE, que es un proyecto que trataría de evitar el Tribunal Constitucional por el último fallo, ¿no? Entonces, buscaron las cosas en común, ¿no es cierto? Y quedaron como dos proyectos que tienen que ver esto con la temporalidad, ¿no? Lo traté de explicar fácil para la gente. Primero, bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos y vamos a tratar de explicarlo fácil. Yo primero decir que las condiciones, ¿no es cierto?, están peores que antes, peor que cuando hicimos, ¿no es cierto?, el primer retiro. Por lo tanto, es imperativo poder evacuar, sacar, ¿no es cierto?, lo antes posible el tercer retiro, pero también las medidas del Presidente de la República. O sea, nosotros no decimos que no a los bonos. Yo los anoté, hay que recordar que hay que tener un buscador, ¿no es cierto?, para poder entrar a los beneficios que entrega el gobierno, ¿no? Porque son alrededor de 10 o 12 beneficios que están llegando. Pero vuelvo a repetir, no focaliza, ¿no es cierto?, no es de carácter universal y complica. Ojalá podamos tener la renta universal de emergencia, que fue lo que planteamos desde el día 1 en el Congreso. Y un paréntesis, te dije, Mario, que no te fueras del Congreso. Te lo dije, ¿ah? Y no me hiciste caso, ya. Cierro el paréntesis. Ay, lo entomé, ¿no? Lo segundo, es que, ¿sabes?, yo voy a tirarle un piropo, solo un piropo cortito. Es que colocaba equilibrios, era capaz, ¿no es cierto?, de decirle que no al gobierno, porque la mayoría son yes men o yes women, y es capaz de hacer las críticas que corresponden. Y esa es la diferencia cuando uno tiene personas que ayudan y que mejoran, ¿no es cierto?, las leyes, y son capaces de colocar los puntos sobre las hijas del gobierno, que por Dios, ¿qué se necesita hoy día? Bueno, aquí tengo los proyectos. Aquí tengo los proyectos. Entonces, claro, se fusionaron y la temporalidad, como dice Julio César, que lo que significa, que uno eran artículos transitorios, que pasaban, necesitábamos ahí tres quintos, y los otros, en términos de quórum, y los otros eran, ¿no es cierto?, de carácter permanente. Pero, ¿qué dijo el Tribunal Constitucional? Que ellos criticaron lo que tenía que ver con los artículos transitorios. Entonces, dijeron que con artículos transitorios no podíamos hacer este tipo de leyes, para decirlo en simple. Por lo tanto, la idea es que incorporar estas modificaciones en el artículo 19 de la Constitución, donde se habla precisamente de seguridad social, e incorporar ahí, ¿no es cierto?, este articulado permanente. ¿Qué es lo que ocurre con estas cinco mociones? Que estas cinco mociones tienen todas cosas distintas. Entonces, queremos colocar en una sola moción, ¿no es cierto?, todas las variables. Por ejemplo, algo que hemos discutido varias veces en el programa, lo que tiene que ver con las rentas vitalicias. El retiro de las rentas vitalicias, que para nosotros es muy importante. Lo segundo que para nosotros es importante, y hablo como federación, es que los chilenos no pueden seguir pagando esta pandemia, e incorporar una bonificación, ¿no es cierto?, o un bono de incentivo al retiro. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Aquí hay cinco, cinco mociones, que se colocaron en dos, y que la próxima semana vamos a hacer la discusión en general, y vamos a votar el proyecto la próxima semana en general. Entonces, ¿qué es lo que estábamos pidiendo al superintendente? Que nos entregaran más datos, más datos de aquellas personas, ¿no es cierto?, hoy día que están quedando con fondo cero. Pero, raya para la suma, ¿cómo hacemos, no?, que las personas hoy día, que las familias hoy día tengan más recursos, más recursos en su familia, ¿no es cierto?, en el quehacer cotidiano. Tenemos las medidas del gobierno, que nosotros las vamos a aprobar, tenemos indicaciones, algunas complicaciones, pero las vamos a aprobar, sin duda, porque lo más importante son los chilenos y chilenas y el bien común. Tenemos también el tercer retiro del 10%, que para nosotros es fundamental poder aprobarlo. Y está también lo que plantea, ¿no es cierto?, la UDI a través, ¿no es cierto?, del diputado Alessandro y Joaquín Lavín. Nosotros creemos que hay que estudiar todos, pero no es posible que el gobierno hoy día esté nuevamente, majaderamente, diciendo que nos va a llevar al tribunal constitucional, porque las medidas que ellos tienen son absolutamente insuficientes para la ciudadanía, absolutamente insuficientes. Hoy día tenemos una gran cantidad de chilenos y chilenas en cuarentena. Mi región, la región de O'Higgins, tiene el 89% de comunes en cuarentena, en etapa 1 y en etapa 2. Y bueno, ¿qué alternativa nos da el gobierno? Absolutamente ninguna. Solo estas medidas, que son absolutamente insuficientes. Solo dos datos, solo dos datos. En los retiros del ahorro previsional, las pequeñas empresas lo utilizaron el 42,5%. Se lo voy a enviar a Iván, para que no me trate mentirosa, porque yo ni perdón ni olvido, compañero Iván, lo que tiene que ver con una encuesta que salió de la SES. El retiro de los ahorros previsionales lo ocuparon los pequeños empresarios en 42,5%. Ninguno calificó ni sirve el 34,5% de los pequeños comercios. Las medidas que tiene el gobierno no sirven, ni individualmente a la persona, ni colectivamente para los empresarios. Alejandra, mire, son las 12 con 7 minutos. Tenemos que... Queremos hacerle otra pregunta, porque usted ayer habló súper fuerte sobre las rentas vitalicias. Uno de los puntos de conflicto es si va en el proyecto la renta vitalicia de inmediato, porque usted decía, cuando lo sacamos, lo perdemos. Entonces, yo la escuché ayer, que usted dijo en la comisión, cuando lo sacamos, lo perdimos por cinco votos, creo. No sé si mi memoria me engaña. Sí, absolutamente bien. De dejarlo ahí. Entonces, viene ahora la reflexión de Francisco Vidal, que es casi clerical. Entonces, la hemos dejado para el final, la reflexión de un ex candidato a la presidencia. ¿Y sabe qué? Pero tenemos que ir al corte. ¿Cuán difícil es convencer a un ministro de Hacienda? Porque yo sé que cuando él fue ministro le costaba mucho el tema con el ministro de Hacienda. Estamos hablando de si son o no son estas medidas que ha adoptado el gobierno estos beneficios suficientes. Y estamos precisamente, Francisco Vidal, esperando su comentario con respecto a este tercer retiro a este tribunal constitucional. Quizá usted nos ayudó un poco con el tribunal constitucional, porque se hizo famoso el tribunal constitucional. Y a lo que le dejó, preguntaba Monse, con respecto a convencernos, convencer a estos ministros de Hacienda que parecieran ser unos seres de luz. A ver, primero, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. A ver si puedo hacerlo fácil, rápido. ¿Cuál es el problema de fondo? En el primer y segundo retiro, la gente se autoayudó. Y se autoayudó con 35 mil millones de dólares. Por favor, fíjense en la cifra. 35 mil millones de dólares. Y por otra parte, el gobierno ha gastado 6 mil millones de dólares. Porque gobierno y oposición en el parlamento acordamos una ayuda de 12 mil. Pero hasta hace un mes se habían gastado 6 mil. Se habían comprometido de gasto en el futuro otros 6 mil. Es que eran 12 mil en dos años. El presidente anunció otros 6 mil. Entonces, por favor, quiero que siganme estas cifras. Mientras la gente para enfrentar la crisis se ha autoayudado hasta ahora, en 35 mil, el gobierno y el parlamento, con lo de ahora y con lo del futuro, pretende gastar 18 mil. La mitad. Y en consecuencia, eso no es suficiente. Además que no son ayudas directas, disculpe que lo interrumpa. Segunda idea. Querido profesor, disculpe que lo interrumpa. Levanto el lápiz, el BIC. Además que esos 18 mil no son de ayuda directa como son los 35 mil. Porque los 35 mil, cada persona le llega a su dinero y hace con él lo que estima conveniente. Estos 18 mil son uno para la banca, por el FOGAPE, otro para esto otro, otro para esto otro. Tienes toda la razón, pero para poder explicar bien, quedo el foco en las cifras. Un, dos. O sea, la gente se ha autoayudado el doble que el gobierno ha ayudado. Pero, ¿cuál es el problema? Que el gobierno en el último anuncio no modifica la forma de la ayuda. Segundo ejemplo. Una de las formas de ayuda que llegó a ser más universales fue el ingreso familiar de emergencia. 100 lucas por persona, 400 lucas para una familia de cuatro. ¿Cuántos millones recibieron eso en diciembre? Última cuota. Ocho millones de chilenos y chilenos. Ahora vamos, ¿qué es lo que está pasando con el IFE-COVID? El IFE-COVID, que hay que dar la PSU para poder postular. Llega a seis millones de chilenos, seis, no ocho. ¿Cómo el gobierno en consecuencia no entiende que tiene que ayudar más y más fácil? Y mientras eso no ocurra, obviamente que se va a aprobar el tercer retiro. Porque la gente necesita ayuda y si la ayuda no llega de afuera, tiene que autoayudarse. Tan simple como eso. Ya, pero aquí yo le preguntaba también, finalmente, y le decía al senador Moreira, que es de gobierno. Bueno, uno no entiende, finalmente, por qué esto no se hace. No se cree en esto. Es una conversación o es algo que finalmente los ministros de Hacienda... ...es muy difícil convencer a los ministros de Hacienda muchas veces cuando implica este tipo de gasto o de beneficio universal. ¿Cómo lo vivió usted en ese minuto? Porque ahí también son decisiones políticas. Porque el ministro de Hacienda vela por la hacienda pública. Entonces... Termina, Monse. Perdona que te diga algo. Monse, es que mira, hay un tema muy de fondo detrás. Más allá de los ministros de Hacienda. Monse, hay dos formas de entender la ayuda social. Una forma es la focalización. Y la otra forma es la universalización. Lo que ha predominado hasta ahora, incluso en nuestro gobierno, fue la focalización. Pero resulta que el país es tan desigual que cuando tú focalizas, dejas fuera a una persona que está igualmente jodido como la que tú ayudaste. De tal manera que en Chile, para focalizar, habría que ayudar al 90% de los chilenos. Entonces, cuando tú dices... Sígueme los ejemplos. Ya, esta ayuda es para el 20% más pobre. Bueno, deja allá afuera a millones que son tan pobres como los anteriores. Esta ayuda es para el 40%. Esta ayuda es para el 60%. No, hay que cambiar la lógica. Hay que ir a la universalización de la ayuda. Te reconozco que esa universalización no puede llegar más del 95%. Porque en el 5% que no se debe ayudar, estamos los 6 que estamos acá, los 7. Pero tú tienes que ayudar al 90% de la población. Si lo demás es música. Y tiene vuelta atrás. No quiero ratearlo. Usted siente que... Lo quiero ratearlo. Sí, pero el tema en este minuto... Pero lo escucha. ¿Tiene vuelta atrás o no? No, 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 no. Era broma de una universidad. Era broma de una universidad. Perdón, perdón. No lo escuchó por suerte. Perdón, profesor. Quiero pancho. A ver... Se me perdió el séptimo además. Lo que quiero decir... Nosotros siete hijos y somos seis acá. Me tiene loco buscando al séptimo. ¿Quién se nos enchufó aquí a la maleta? Que está viendo el profesor Vidal. Es que yo me repetí por dos. Ya, ahí está, ahí está. Ya, pero usted que también es político, no solo es profesor. En este minuto, ¿tiene chance el gobierno para echar pie atrás? Yo creo que no van a echar pie atrás. Yo creo que se van a equivocar por tercera vez. Va a haber el retiro por tercera vez. La gente lo necesita. Y la única posibilidad de echar pie atrás no es inventar la pólvora. Es volver a un IFE aún mayor. Mira, último dato no hablo más. ¿Ustedes saben cuántos hogares están en el registro social de hogares? Seis millones seiscientos mil hogares. Aumentaron en un millón el año pasado. En Chile, la ministra Rubilar tiene registrado seis millones seiscientos mil hogares. El IFE actual llega a dos millones y medio de hogares. ¿Cuántas personas son dos millones y medio de hogares? Cinco millones y medio. ¿Cuántas personas son los que están registrados? Seis millones seiscientos mil hogares. Catorce millones. Esa es la diferencia. ¿Cómo no se entiende? Ya, pero entonces el registro social de hogares es un instrumento que serviría si es que se asignara el IFE con otro criterio. Obvio, pues. Porque está... Si tú ayudas... A catorce millones de personas. Si tú ayudas... Si tú le ayudas a toda la gente que está en el registro social de hogares, llegas a catorce millones cuatrocientos mil chilenos. Ya. Datos oficiales. En ese sentido. Claro, lo que pasa es que si estás en el registro social de hogares y tenés una casa, ya no te llega nada. O si tienes una familia que trabaja mejor, no recibes nada. Ah, no, claro. Otra cosa, ¿a quién llega? Claro, por eso... Pero que ya estén registradas catorce millones de personas nos hace decir que... Oye, alguno de nosotros siete, alguno de nosotros siete... Seis, seis. ¿Están en el registro social de hogares? Seis. Yo me multiplico por dos. Julio César, Julio César. No, no, claro que no, claro que... No, 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 no estoy preguntando... Oye, no estoy preguntando con ironía. No, 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 no. Alguno de nosotros seis. No, se te entiende, lo que nosotros estamos despejando es que no por tener el registro social de hogares reciben ayuda. Entonces, por eso usted dijo que 2,5 es la que recibe ayuda, es 6,6. ¿Y cuántos no tienen el registro social de hogares? Tiene que ser fácil un millón más que no ha hecho nada. Vamos de la palabra, Mario, a... Ahora son seis. No, les vamos a dar para dividir el tiempo, para vivir... Uy, se murió. Para dividir el tiempo. Ay, parece, pero... Para dividir... No se ría así que parece película de terror, parece chucky. Dividamos el tiempo entre los nueve que quedan. Entre los nueve que quedan. Mario, Iván y Alejandra para seguir el orden. Mario, Iván, Alejandra, ojalá dos minutos cada uno alcanza perfecto en términos de los beneficios, por favor. Se nos quedó afuera el royalty dinero para la gente que está esperando el tema, pero nos queda un día... Solo contarle, bajó el cobre, bajó 4 dólares. Ya, Mario, por favor. A lo primero, agradecer la exposición que hace Pancho de Año, le creía a todos los números, las cifras, hasta que dijo, nos contó, nos miró y dijo, son 7. Se derrumbó. Uno de los números que nos ha dado. Lo segundo, por supuesto, que hay que avanzar rápido. Y cuando yo hablo de bono universal, es lo que planteamos, todo lo que estamos en el panel. De cierto nivel de ingreso para abajo, entregárselo a toda la gente. Por supuesto que no es entregárselo al 5% que más tiene, que es la caricatura que han hecho lamentablemente algunos de los otros candidatos, otros precandidatos. Yo lo único que pido, salgamos un poquito a la calle, escuchemos a la gente, miremos a la cara a la gente del mercado de Chillán, de los dos mercados que estuve la semana pasada. O sea, hablemos un poquito con el vecino de la Santa Anita, ¿no es cierto?, en los lados, o en los espejos, y démonos cuenta que la verdad es que la gente está desesperada. Mire a Julio César Monserrat, el otro día me estuvieron otra vez criticando por el primer 10%. ¿Y sabe qué más? Digamos las cosas como son. Sin ese primer 10%, yo no sé si el gobierno ha pasado agosto. Se lo digo con todas sus letras. Porque la gente estaba desesperada en las calles. Entonces, lo que yo veo ahora es que la cosa está un poquito mejor. Tenemos el horizonte ya de las vacunas, el 30 de junio, gran pega del gobierno, tremendo trabajo, 15 millones de personas vacunadas. Es el último esfuerzo. Bueno, metámosle un poquito más de apoyo, porque de verdad, lo anunciado por el presidente de esta semana, está bien, me parece bien. Tremendo avance, mucho mejor que lo anterior. Bien el ministro Cerda, ministro de Hacienda, bien la ministra Robilar, pero no alcanza, no es suficiente. Y por lo tanto, yo insisto, no nos ahorramos ni una posibilidad, incluyendo el 10%, el tema del seguro de su santidad. Porque las pymes, por ejemplo, no vieron nada nuevo ni nada potente en el último anuncio. Los pensionados, 100 lucas de pensión, no le van a dar nada porque no ha disminuido su ingreso. Pero si está desesperado, entonces, de verdad, no hay que escuchar. Lamentablemente, los dos minutos de Iván Moreira, le pido disculpas a Mario, pero Francisco Vidal se comió todo el tiempo. Iván Moreira... Un minuto, Iván, para darle un minuto y medio a Alejandra Sepúlveda. Dos cada uno, le alcanza dos cada uno si vamos ahora. Ya, mira, muy corto, yo quiero decir que lo más importante es que hay coincidencia en las cosas que estamos hablando. Y eso es importante en un país que de alguna manera está polarizado en otros temas. Tengamos una afinidad en que queremos buscar mecanismos para ayudar a la gente. Y creo que lo que estamos conversando es tan interesante porque si no fuese así, no estarían ustedes en este minuto como programa con 16 puntos de rating. Eso habla de que hay un interés de la gente por lo que estamos hablando. Yo solamente le pido a mi gobierno... ¿Por qué tiene el rating y nosotros lo tenemos? Oye, fui a PH y se sabía toda la pauta. Fui a PH y se sabía todas las preguntas. ¿Quién es su...? ¿Quién es su...? ¿Tiene la dinacos del rating? ¿Qué amigo...? Una tallita escolar, discúlpeme, discúlpeme, senadora. Toma mucho que lo que estoy hablando le interesa a la gente. Y yo diría dos cosas finales. Primero, creo que tratemos de empeñarnos, de convencer a nuestro gobierno por el tema de la renta universal. Creo que ese es el camino. Por otra parte, que veamos la posibilidad de aquellas personas que no van a poder jubilar nunca por las AFP, porque son personas que tienen 5 millones, 7 millones, 8 millones de pesos, tendrían una jubilación de 30 mil pesos. Iván, le tocan los minutos a Alejandra. Discúlpeme, tengo que hacerle malo, pero le tocan los minutos a Alejandra. Alejandra. Primero quiero agradecer a Pancho Vidal, porque como buen profesor, nos ayuda a colocar el contexto con cifre y con números. Pero te voy a dar otra cifra, que yo creo que es súper importante lo que creemos en el sistema de reparto, ¿no? Y que para nosotros es muy importante el concepto. Fíjate que solo el 16%, cuando tú dices los 34 mil millones, 85 mil millones, ¿no es cierto?, que se ha entregado en el primer y segundo retiro, solo es el 16% de este gran fondo que tienen las AFP y que se lo llevan y que se lo entregan, ¿no es cierto?, a los grandes grupos económicos del país. Solo el 16%. En tiempos normales estamos preguntando al superintendente cuánto es lo que efectivamente se reparte. A Julio César en un programa, ¿no es cierto?, muy conocido, le dijeron que era el 1%. Nosotros hoy día con esto estamos repartiendo el 16%. Bueno, dicho eso, lo que nosotros estamos pensando es cómo hoy día, nosotros cada uno de los que estamos aquí, los 6 o los 7, es cómo hacemos, ¿no es cierto?, que el país no pase las complicaciones que hoy día tiene, sobre todo aquellas personas, los que nos están pasando pésimo en cuarentena. Entonces, decirle a los dos políticos que hoy día son de gobierno, hay que hacer entender al gobierno que no es posible que siga colocando contra el país. Hay que hacerle entender que todas las alternativas son posibles. Y hay que hacerle entenderlo, el Tribunal Constitucional no es la forma democrática de que se resuelvan los problemas, ¿no es cierto?, de los chilenos y chilenas. Así que, un abrazo y vamos a estar sobre todo por los capitalistas que tanto lo necesitan. Nos sacan de la área, quizás para cerrar, Francisco, 10 segundos para cerrar, 10 segundos, 10 segundos Francisco, por favor, para cerrar. Más ayuda, más ayuda. Rosa Dalic. Muchas gracias. No, como un candidato, se acuerdan de ese candidato que decía, trabajo, trabajo, trabajo. Gracias a los 7, gracias a los 7 que están, a los 5. Gracias, chao, chao, gracias al público, la gente que nos acompaña.